Hola, les presento el lego congelado mamuts. Trae unas bolsas, un hielo y un mamut congelado. Y unos hombres y uno para agarrar el mamut. Y ¿sabéis qué hace lo de agarrar? Ponerlo atrás y llevarlo. Hola, soy Adrestis y me voy a presentar un nuevo Lego City Ártico base móvil de exploración. 6, 0, 1, 9, 5. Contiene 786 piezas. Me he tardado una hora en construirlo. Contiene muchos vehículos y contiene también un mamut. Tiene 7 bolsas y espero que os guste. Continuemos con el video. ¡Gracias! 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 ¡Hasta el próximo video! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.